Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir Quien era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro De extinción, de esos quedan serenata Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro De extinción, de extinción De esos quedan serenata Pero con su propia corazón Pero con su propia voz Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás